En septiembre se va a celebrar en Beijing la cumbre del Foro de Cooperación China-África. Los líderes africanos se reunirán en la capital china para discutir los temas relacionados con el desarrollo y la cooperación entre China y el continente africano. El Foro de Cooperación China-África es una plataforma pragmática y eficiente. Cada vez que se celebra el foro, se plantean tareas y objetivos concretos y cuantitativos. Por ejemplo, en octubre de 2000, cuando se celebraba la primera reunión ministerial del foro en Beijing, la parte china planteó cuatro compromisos. Ampliar la ayuda áfrica, aplicar una reducción de 10 mil millones de yuanes de deuda de los países menos desarrollados de África en los dos años posteriores, estimular a las empresas chinas a invertir y desarrollarse en África y establecer el Fondo de Desarrollo de Recursos Humanos de África para ayudar a formar profesionales. Tres años después, en la segunda reunión ministerial del foro, los participantes evaluaron la aplicación de los objetivos y se llegó a la conclusión de que todos los compromisos habían sido cumplidos. Si tomamos el alivio de la deuda como ejemplo, hasta junio de 2002, China firmó documentos con 31 países africanos con los que acordó una reducción de la deuda por un monto de 10 mil 500 millones de yuanes. Desde el año 2000, las cooperaciones entre China y África han experimentado un desarrollo drástico gracias a la serie de medidas de este país asiático como el establecimiento del Fondo de Desarrollo China-África, el alivio de la deuda de los países africanos, la apertura del mercado chino hacia los países africanos y el envío de profesionales a África para realizar ayuda técnica, etc. Tomemos ahora el comercio como ejemplo. En el año 2000, el volumen de comercio entre China y África solo llegó a un poco más de 10 mil millones de dólares y hasta 2008, esta cifra se multiplicó por 10 llegando a 106 mil 800 millones de dólares. En 2015, el volumen de comercio entre ambas partes superó los 200 mil millones de dólares. Ahora China es el mayor socio comercial de África. Pero volvamos a la cumbre que se va a celebrar en Beijing. Entre todos los temas de interés creo que destacará uno que será el de la franja y la ruta. China procurará la creación de sinergias entre la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la Agenda 2063 de la Unión Africana, así como las Estrategias Nacionales de Desarrollo de los Países Africanos. Esta propuesta de China se corresponde con la propia necesidad del desarrollo de África. Hace poco hicimos una entrevista con la embajadora de Mozambique en China, la señora María Gustava. Al mencionar los desafíos del desarrollo de África, ella me dijo, a veces viajar entre países de África es más difícil que viajar a Europa o a otros continentes fuera de África. Esta frase refleja la realidad de que la escasez de infraestructuras del transporte obstaculiza el desarrollo de los países africanos. Lo bueno es que China está cooperando con África para mejorar las conexiones en el continente. En enero de 2015, China y la Unión Africana firmaron un memorándum de entendimiento que tiene como objetivo fortalecer en África el desarrollo de infraestructuras, la construcción de ferrocarriles, vías aéreas, carreteras, un proyecto considerado por muchos expertos como una versión para África de la Franja y la Ruta. Es un proyecto ambicioso pero, al mismo tiempo, realizable. China tiene su ventaja en la financiación y la construcción de las infraestructuras, lo que complementa la necesidad de África. Está previsto que la Cumbre de Beijing sea testigo de una serie de acuerdos entre China y África en cooperación para la construcción de la Franja y la Ruta y cada vez más países africanos se beneficiarán de esta iniciativa. Esto es todo por hoy, hasta la próxima emisión.